Si vienes conmigo, hermanito milenio, la noche es tu tierra y te va a buscar. Aquí está tu gente, aquí está tu río, aquí están los cerros, los salas. ¡Qué linda es tu gente, qué hermoso tu río bravo, Paraná! Si vienes conmigo, hermanito milenio, esta hermosa noche no tendrás final. ¡Qué fiel es tu gente, Ramallo Corá! ¡Vivamos la fiesta! ¡Tu fiesta, Ramallo Corá! ¡Ya! 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 ¡Hasta tu gente, Río, este abro, sea el paisano! ¡Qué lindo, herrera, mi pueblo recosado en la orilla de Crepe, bendito brazo de agua que llamamos Paraná. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo es ver a mi pueblo comulgando las melodías del litoral, abrazado a los esteros, a los juncos, nutriando, pescando, encontrándonos esta noche aquí en el puerto municipal, en el puerto de Ramallo. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo, hermanos! Es ver a mi pueblo custodiando los sonidos de la costa y entregado al embeleso de una canción que crece en el litoral. ¡Qué lindo, hermanos! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo es abrazarnos por la otra orilla bajo las gotas de sangre eterno, Seibal, que crece y se prolonga en toda nuestra costa! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo, hermanos! ¡Qué lindo es encontrarnos esta noche en Ramallo, Borá! La noche inicial de Ramallo, en el cuadro de Borá, ha soltado sus fuentes y lo alto de este cielo y el puerto de Vitoral de Eze, se enciende la estrella brillosa de un nombre y un recuerdo. ¡Tarregurros, nombre y feo! Para dar la bienvenida a este segundo encuentro de la música del litoral en Ramallo, en este pueblo bendito, en este pueblo cariñoso, ¡Tarregurros, nombre y feo! Gracias. 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 Gracias.